...de desarrollo distrital. Entonces luego, donde se habla de un reconocimiento expreso para mitigar los impactos, viene el cómo le pega esto de la 90 de agua en bloques, su restricción, a lo que la administración ha llamado por fuera de los cascos urbanos, que no solamente daña el bolsillo de los habitantes de la región, sino también todos los planes del componente regional, porque tenemos que ponernos los municipios y tiene que ponerse el departamento a buscar cómo generar esa agua, a incurrir en esos nuevos costos, sino que además no potencializa los recursos de la región, por el contrario, nos pone en un detrimento evidente. Además de todo esto, desincentiva la inversión y la productividad, ya lo dijo el doctor Bravo expresamente, decir, no nos interesa que haya empresas nuevas aquí que se vayan porque no les queremos prestar el servicio público, cuando le dijo a Coca-Cola que no le interesaba que se instalara, a pesar de la generación de 10.000 nuevos puestos de trabajo que estaban ofreciendo. Entonces, estos proyectos prioritarios que tiene el Plan de Desarrollo Distrital, entonces, por una lado, la protección del ecosistema del recurso hídrico se vuelve más importante la protección del servicio que la del recurso. Todas las disposiciones están dadas a proteger el servicio como tal, lo que la empresa quiere, que el recurso mismo. Y en temas de seguridad alimentaria no existe ninguna correlación que atienda a esta necesidad, no solamente de la ciudad, sino de la región. En el tema de la coordinación del desarrollo regional, pues, esta es una... Digamos, lo más evidente es que a mí no me puede terminar de forma abrupta un contrato por el que yo estoy obligado constitucionalmente a cumplirle a la ciudadanía, tanto como contratista como contratante, las dos instituciones. No vender agua en la región afecta al consumo, no vender agua en la región afecta a la economía y el desarrollo regional, incluyendo la ciudad, ya sabemos lo que está pasando con las grandes compañías, y esto también contrasta un poco con el interés que tiene la administración local de proteger las poblaciones más pobres. Entonces, no tenemos oportunidades nuevas de trabajo y también se están acabando las oportunidades de trabajo existentes. Entonces, ¿cuál es el componente de productividad y de generación de nuevos puestos de trabajo que se está trabajando? Se incrementa el déficit de vivienda. El estimado que se tiene, de acuerdo a un cálculo entre el DANE, la Secretaría Distrital de Hábitat y Camacol, es que se generan en Bogotá y la región alrededor de 52.000 nuevos hogares al año. Entonces, sumado a un déficit que ya existe de 250.000. Si nosotros en el histórico de que se hizo este estudio, que hace 3 años hubiéramos producido alrededor de 85.090.000 unidades, estaríamos cubriendo el déficit. Arrancamos el primer año con 51.000 después de este estudio, luego 53.000 y este año no vamos a llegar a 27.000. Si la cosa sigue como va, el año entrante tampoco lograremos llegar a las 21.000 normales, excepto que subamos las 6.000 que hacen parte del componente de las 6.000 viviendas gratis que se construyan todas o se inician al menos en el año entrante que mejoraría el indicador de iniciaciones. Pero a lo mejor no se acaben todas. Y en la región no sabemos porque todo va a depender del esfuerzo que hagamos entre todos para garantizar la prestación del servicio público agua, porque los proyectos están, los planos de ordenamiento están, y la disposición del Ministerio del Medio Ambiente de entregarle a los municipios que ya entregaron la documentación la delineación de la Cuenca Alta del Río Bogotá para que puedan determinar sus planes de ordenamiento también están. En este instante está Sopo, Subachoque, Huasca, hay 5 municipios que ya entregaron documentación completa y el Ministerio se comprometió que a más tardar el 10, 15 de enero les devolvía la delimitación, porque como están todos cubiertos por la sombra de... AUSME también entregó Bogotá, entregó ya lo suyo, que quedaría delimitado también para 15 de enero según prometió el Ministerio. El servicio de acueducto alcantarillado no solamente es una obligación constitucional, es vital. Es vital tener el agua, tener la calidad y tenerla en la casa. El ordenamiento del territorio es un sagrado deber de las regiones, individualmente consideradas. Y es un sagrado deber que se debe ejercer y pelear. De hecho, la administración distrital luchó mucho para que se cayera la norma que permitía que las grandes ordenadores regionales fueran quienes hicieran esa influencia en contra de lo que se estima que debe ser y como está concebida en la ley 388. Es del querer de los municipios, es decir, sus consejos, sus administraciones en alianzas importantes con las regiones para determinar corredores regionales, corredores hídricos, corredores viales, lo que nos unen como regiones. Pero es un deber sagrado y una función pública de los municipios. Nuevamente insistir que el ordenamiento debe ser no solamente alrededor sino para la protección del recurso hídrico y no alrededor ni para la protección del servicio público. Una cosa es el recurso hídrico del agua, una cosa es el agua como recurso y otra cosa es el servicio público y creemos que ahí está la gran distorsión. El ordenamiento debe ser para proteger el recurso. El servicio nosotros lo tenemos como un derecho constitucional sagrado. El ordenamiento progresivo de la población debe exigirnos a todos un trabajo muy importante. Debemos seguir trabajando sobre el modelo de desarrollo regional, de conservación de la estructura ecológica principal y de la consolidación de los bordos municipales para que no haya procesos de expansión ilegal sino totalmente controlados a partir de autoridad. Y con estas consideraciones termino. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, el señor Contralor de Bogotá quería hacerle un breve resumen al presidente del acueducto sobre nuestra discusión del primer parque. Gracias, doctora Paula. Bienvenido, doctor Diego Bravo. Le agradecemos su presencia, sabemos de sus ocupaciones y como quiera que usted llegó un poco tarde, pero no es exactamente la palabra tarde, sino nos acompaña desde el breve para acá. Me considero como anfitrión en la obligación de hacer a usted una breve síntesis sobre lo que ha sucedido aquí en la mañana de hoy. Hay un consenso generalizado del doctor Diego Bravo, frente al acueducto, por parte del señor gobernador del departamento, doctor Álvaro Cruz, por la directora de la Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, por el concejal Inestrosa que estuvo acá, por el señor superintendente de servicios públicos, por casi todos los antecesores, en el uso de la palabra, y en el mío propio, de que existe mucha incertidumbre en la ciudad y en la región porque hay muchos avisos, muchas informaciones sobre para dónde va la política pública en el manejo del agua en bloque, de la venta del agua en bloque por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado que usted gerencia a los municipios circunvecinos y a Cundinamarca. Al unísono nos hemos pronunciado sobre ese tema y además de la adopción de una política pública en la que se concrete, en el caso de Bogotá, el plan de desarrollo que lo presentó en su momento el proyecto del señor alcalde mayor de la ciudad a disposición del Consejo recibió revisión y aprobación en el Consejo, no se escribió por decreto sino que fue por acuerdo del Consejo. En el eje número dos, ese plan de desarrollo Bogotá Humana ya, que ahora es una obligación porque ya es un acto administrativo y no cualquier acto administrativo sino nada más y nada menos que un acuerdo del Consejo expedido a iniciativa del señor alcalde mayor de Bogotá. En el eje dos se denomina un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. y el objetivo siete dice consolidar el proceso de integración de Bogotá con la región, adoptar acciones de planificación concertadas, las cuales garanticen el respeto y protección de las estructuras sociales y ambientales regionales existentes, propendiendo por la convergencia en términos de calidad de vida de todos los habitantes de la región. Ni más ni menos que aquí cuando se habla de el agua es el líquido preciado para sacar adelante la vida. Y estamos hablando de la vida de los habitantes de Bogotá y de los municipios circunvecinos que mal sumados llegan a 10 millones de habitantes. Entonces queremos conocerte a usted en la posición del día de hoy que se le diga a este auditorio a la ciudad de Bogotá y al departamento de Cundinamarca cuál definitivamente es la posición de la empresa de productos y alcantarillados de Bogotá y de la administración de Bogotá en general sobre este tema de la venta de agua en bloque o del suministro de agua por parte de Bogotá y la relación con Cundinamarca. Decirle que usted tiene un excelente asesor que aquí lo representó muy bien el doctor Diego Bravo y las palabras de su asesor se hicieron consistir básicamente en que hasta la fecha a nadie se le ha suspendido a ningún municipio ni a nadie se le ha suspendido el agua. Y queremos que usted nos diga en este escenario si esa misma posición que va hasta la fecha seguirá en la gerencia que usted tiene a cargo en la empresa de productos y alcantarillados de Bogotá. Su asesor también hacía referencia al tema de constitucionalidad que lo conocen muy bien sobre estos temas. No quiero cansarlos a ustedes es básicamente esa la síntesis por supuesto que no soy bueno para los resúmenes y no es fácil porque fueron varias las personas que los funcionarios que nosotros nos ocupamos del tema en la mañana de hoy pero básicamente eso y por lo tanto pedirle que usted le diga a Bogotá y a la región exactamente para dónde va este tema y en lo posible que se expidan actos administrativos que con su fuerza ejecutoria comprometan a la administración para que así mismo no se desincentive la inversión privada en la región. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Damos paso a la presentación del doctor Diego Bravo no sé si tenían una presentación. Gracias. Gracias. ¿Ahora? ¿Desde allá? Uy, eso sí va a estar muy complicado le doy. Espera que lo pueden ver. Bueno. Mientras tanto yo voy Bueno, mientras que hacemos los ajustes técnicos mil gracias señor Contrador por su muy gentil invitación que acepto desde luego justoso quiero saludar a todos ustedes el auditorio que dispensen que en especial lo haga con el señor gobernador con el señor superintendente de servicios públicos la señora presidente de la comisión reguladora de agua con la señora presidente de Camacol Cundinamarca el señor contralor de Cundinamarca y un cordial saludo para todos ustedes Yo antes de empezar quiero decirles que estoy percibiendo un divorcio que debiera ser objeto de preocupación entre parte de la dirigencia pública y privada con los ciudadanos porque desde luego no es ajeno a mí que por parte de esta dirigencia pública y privada hay una reacción de rechazo a lo que hemos expresado sobre nuestras convicciones alrededor de este tema pero en los foros que hemos hecho en la región que van a seguir el 28 hay otro foro supongo que recibirán las invitaciones oportunamente lo que hemos encontrado es un inmenso respaldo de los ciudadanos y yo creo que eso se explica en que ellos han sido los principales afectados por el impacto del desarrollo desordenado que ha tenido esta sabana ha llegado con congestión con contaminación con desorden con insuficiencia de infraestructura en general situación de infraestructura calamitosa tanto de infraestructura vial como infraestructura de servicios públicos especialmente la infraestructura de saneamiento básico en los foros ciudadanos lo que percibimos de los ciudadanos es su deseo de que esto se contenga urgentemente yo creo que debiéramos mirarlo es importante que nos conectemos con la gente para ver identificar mejor los caminos que debemos tomar nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo y lo que estamos proponiendo y no lo hacemos sino guiados por la convicción de que eso es lo que consulta el interés público de un lado y la realidad de el agua en este territorio quisiera proponerles que abramos las mentes a mirarlo desde este año el reto que tenemos es el de garantizar la sostenibilidad del suministro y del saneamiento en este territorio y para eso yo creo que es muy importante que conozcamos cuál es la realidad del territorio cuál es la realidad de la oferta cuál es la realidad de la circunstancia de esa oferta qué riesgos corremos y por tanto hacia dónde debemos ir orientando las políticas públicas en cuanto tiene que ver con el agua la sabana de bogotá es un sistema único muy especial es bastante limitado es casi quinsular un san andrés pero rodeado de montañas a los mil seiscientos metros de altitud y mil kilómetros de las costas lo cual supone una gran dificultad para la competitividad entendida en los términos clásicos de esa palabra y en algunos aspiración el costo que ha significado para el país conectar a Bogotá con el mundo es inmenso franquear tres cordilleras y llevar a la alta montaña tropical cerca de diez millones de personas pues no pareciera ser lo más indicado desde el punto de vista del ordenamiento y de la posibilidad de una oferta suficiente de recursos para que haga sostenible la vida en ese territorio el setenta por ciento de las exportaciones en el país se hacen por la vía marítima los costos en los que tenemos que incurrir quienes aquí trabajamos para eso pues son muy grandes el incremento por concepto de energía por ejemplo hace ya de suyo bastante difícil la competitividad luego tenemos que pensar en vocaciones diferentes tenemos que entender la realidad en nuestro territorio para para encontrar los caminos insisto más adecuados para manejar lo que ya tenemos lo que nos supone que no tengamos que emprender políticas serias de asentamientos humanos y población de las que carecemos la ley 99 le encomendó a hacer al ministerio del ambiente hace 19 años las zonificaciones mapas de usos de vocaciones de los sueldos del país y 19 años después no lo tenemos aún no se tiene ese mapa no tenemos una política de asentamientos humanos y población infortunadamente en un territorio como este es urgente que se produzca esa política de asentamientos humanos y población y es urgente también que se inicie desde ya un programa de reordenamiento de reasentamiento de población que es a largo plazo claro eso no es para mañana pero como le dijo el anciano chino al niño al que le estaba pidiendo que sembrara un árbol cuando el niño le contestó es que se tarda mucho en crecer pues el anciano le dijo entonces sembrémoslo ya y es lo que tenemos que hacer nosotros sembrarlo ya porque tenemos que pensar en las generaciones que están por venir es una de las revoluciones en el concepto de la responsabilidad que llegó con el discurso de la sostenibilidad responsabilidad una figura clásica del derecho responsabilidad con los que no están con los que están por venir además incurre en el terreno también de la trascendencia para los materialistas puede ser eso chocante ahí se juntan los creyentes con los no creyentes pensar en los que no están en el más allá nosotros podemos decir que las fortalezas y amenazas de esta sabana de Bogotá son estas que describimos aquí hay una alta diversidad de sus ecosistemas una alta diversidad de suelos una moderada riqueza hídrica superficial una alta riqueza de aguas subterráneas un alto valor paisajístico y en las amenazas tenemos procesos de ocupación intensos pavimentación de suelos por urbanización y destrucción por minería alta contaminación de aguas superficiales agotamiento de acuíferos por sobreexplotación posibilidades de subsidencia de suelos por explotación desordenada de aguas subterráneas degradación del paisaje por minería urbanización acelerada y contaminación procesos de ocupación urbanización e industrialización descontrolados y descoordinados ese territorio frágil aquí tenemos una una pequeña parte de las de la grande herencia que dejó el profesor Van der Hamel su identificación de la estructura ecológica principal sobre lo que ustedes ya han conversado no es del caso profundizar en ello pero sobre esa base sobre la base del conocimiento que es el principio de cualquier planeación o definición política es que tenemos que actuar ¿a qué riesgos estamos expuestos en el suministro? son bastantes son riesgos importantes el discurso del cambio climático no es solamente eso la variabilidad climática la estamos sintiendo todos los días casi tenemos riesgos por sensibilidad ecosistémica al cambio climático cuando está lloviendo intensamente la hidrología que provoca inundaciones y dramas en este territorio en la fuente principal que es Chingaza hay una reducción sensible de la precipitación es decir podemos estar enfrentados a escenarios de desabastecimiento futuro al propio tiempo que nos encontramos ante la amenaza de inundaciones alteraciones trimestrales que se identifican no voy a detenerme en eso no nos alcanza el tiempo para 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 ello en otra oportunidad cuando lo consideren conveniente que hagamos ya una forma más concentrado en esto que sería muy interesante verlo en detalle pues lo podremos explicar pero pues digamos ese es un cuadro general lo único que se ha producido en este territorio en materia política nacional fue el documento que contenía o contiene las conclusiones a las que llegó el panel de expertos que se constituyó en el año 1999 para fijar lineamientos de política para el desarrollo de la sabana de Bogotá ese documento digamos que fue archivado en los 12 años anteriores pues se empolvó en los anaqueles de las oficinas públicas que lo recibieron no se elevó nunca a la categoría de documento de política no sé si porque no resultaron pero es probable que haya sido por eso del gusto de quienes promovieron el estudio las conclusiones a las que este llegó pero nos decía el documento para destacar algunos puntos que la riqueza ecológica y paisajística de la sabana y su importancia en la dinámica ecológica regional hacen que su recuperación no solamente conservación recuperación y conservación sean objetivo prioritario de las intervenciones del estado en esta zona el lenguaje de la restauración no solamente de las intervenciones de las intervenciones Gracias.